Germán, hoy vamos a hablar del Premio Planeta de este año. Fue concedido a la novela La Bestia de Carmen Mola. Resulta que Carmen Mola no es una mujer, sino nada menos que tres hombres. A ti te tocó profundamente este asunto. ¿Podrías explicarnos por qué? Pues sí, primero porque, sobre todo, porque en el ambiente literario actual, lleno de falsedades presentadas por las editoriales comerciales, que no son literatura, las grandes empresas ya han desistido de publicar literatura. Random House hace muchísimo en América que no publica buenas novelas al año, más de dos o tres buenas novelas al año. Y en España ahora estamos llegando en esa situación. Pero, como digo, tenemos esta ilusión, los que nos dedicamos a leer literatura, que se siguen publicando libros, novelas, ensayos de muy buena calidad. Pero, de repente, pum, llega el Premio Planeta y es como si te pegaran con una sartén en la cabeza. Porque, con su potencia de presentación al mundo, su publicidad, el que dan una suma desproporcionada de dinero, un millón de euros, en una situación económica actual que es casi insultante. Pero, yo, por supuesto, el que se lo hayan dado a esta novela de Carmen Mola, que, como sabemos, es el seudónimo, sabemos ahora, de tres escritores, que se llaman Javier Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, contra los que no tengo absolutamente nada. Al contrario, les felicito por haber conseguido este cup de que les den un premio y mucho dinero por su labor de escritores. Claro, y aquí es donde hay que trazar la raya. El problema, y esto lo saben muy bien los que trafican con la literatura, como la Editorial Planeta, es que se están cargando la creación literaria. A ver, ¿cómo? Pues porque una cosa es ser autor, como estos tres señores son autores, bajo el seudonio de Carmen Mola, ¿no? Pero no son creadores literarios. Ellos mismos se describen a sí mismos como gente que les gusta hacer un argumento, como si fuera una cosa de cine, y van empalmando y ya tal. Pero eso, y la creatividad y la invención, no tienen nada que ver. Son dos cosas muy distintas. Lo que distingue a un autor de un autor literario es precisamente este elemento de la creación y la invención. No el irbanar temas y argumentos, que eso es propio del autor. Es decir, ellos son como los alfareros al escultor, ¿no? Ese es otro nivel, ¿no? ¿Quieres decir que van muy pensadamente a por el efecto? A por el efecto, claro. Y no hacia la creación, hacia lo que nos hace más grandes. Aumenta las regiones del espíritu, de la sensibilidad humana, de las verdades humanas, de lo que somos, para lo que nos sirve y nos proyecta la literatura, ¿no? Entonces, esto me parece que es tremendo y que tanto Planeta como Penguin, Random House, que, como sabrás, estos escritores, digamos, Carmen Mola, estaba publicando con Alfaguara y ahora se pasa a Planeta. Y, en fin, y uno de Planeta se pasa a Alfaguara, etcétera. Este es un juego. Y lo que a mí me recuerda es lo que ha ocurrido en Estados Unidos con Fox News, ¿no? Que se dedican, se han dedicado durante toda la época de Trump y antes, porque lo consiguieron elevar a la... A llenar el mundo de noticias falsas. Porque el planeta se presenta como un premio literario, pero esto no es literatura. Esto es otra cosa. Esto es novela de entretenimiento. Entonces, están dando noticias falsas. Están socavando tóxicamente las raíces de nuestra cultura. Entonces, esto me parece a mí que es un desprecio realmente de los mecenas de la literatura hacia la literatura. Es que ahora el ganar dinero viene en primer lugar. Es eso lo que dices, claro. Claro. Y, además, viene... Ellos están aprovechando de ese miserable trasfondo político, no solo español, sino norteamericano y de otros tantos otros países o inglés del presente, con Boris Johnson, lleno de mentiras y un trasfondo miserable realmente, ¿no? Entonces, no digamos ya como eso, la ofensiva oferta televisiva española, ¿no? Con todas esas charlas que no van sobre nada, ¿no? Entonces, esto es lo que se refleja en nuestra cultura y lo que esta gente se aprovecha. Se aprovecha en las editoriales. Se ha aprovechado la Feria del Libro de Madrid, que dicen, la Feria del Libro, pero si no es del libro. Es un lugar, un espacio lúdico cultural para que vengan las familias a pasearse y para que los nombres, los superventas, firmen libros, que pueden firmar en cualquier sitio, pero aprovechan la Feria del Libro. Y todo es un mundo tan contento. Es decir, están socavando lo que es realmente el libro literario. Claro, entonces, a mí, como te digo, me parece que es tremendo, ¿no? Porque no solamente como yo expliqué, creo, en mi libro Los mercaderes en el Templo de la Literatura del 2004, que estábamos en la edad del comercialismo. No, no, es que estamos yendo aún más abajo. No, están ahora, con las noticias falsas, con el referente de falso, nos están llevando a que la creatividad no existe. Ahora, ya inventar, crear, escribir bien literatura, no. Ahora tiene que ser algo que han cocinado en una editorial. ¿Y quiénes están ahí detrás? Por ejemplo, todos los jurados. Yo he sido, como sabes, jurado del Nadal, y siempre apostaba por la realidad en la literatura. Que poco a poco, claro. ¿Quiénes son los jurados que aceptan esto? Que aceptan... O el crítico que dice que Carmen Mola es como Elena Ferrante, pero bueno, por Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Elena Ferrante, que no sabemos quién es, es una gran escritora, ha escrito unas novelas extraordinarias, que no tienen nada que ver con las novelas de Carmen Mola, publicadas en Alfaguara, que no son de literatura, son de entretenimiento. Parece que la literatura de ahora es como un gran engaño. Claro, se ha convertido en un gran engaño, pero afortunadamente, como digo, todavía existen pequeñas editoriales, existen gente que escribe libros de poesía, que escribe novelas con un enorme entusiasmo, que las pulen, que las realen... Mientras que hay otros que se han vendido a... El aparecer, el dar una noticia, en confundir sobre todo al público con la literatura, con la literatura de entretenimiento. Pero, como digo, esto me parece realmente grave, porque las grandes editoriales hay que pedirles inmediatamente que cojan las riendas de nuevo y impulsen la literatura, porque si no nos vamos a llenar el mundo de noticias falsas y las verdades humanas, lo que se les encarga a ellos que difundan, no lo hacen. Muy claro. Muchas gracias, Juan. Gracias.